Bienvenidas a un vlog más mamá de locura. Vamos a comenzar este vlog recogiendo a Cami de la escuela. Hola chicas, pues ya llegando a casa después de ir por Cami a la escuela, todo bien gracias a Dios y ahora nos toca cocinar. ¿Me acompaña? Bueno, vamos a preparar el guacamole. Para el guacamole vamos a necesitar cilantro previamente lavado, desinfectado y picado, cebolla, limón, sal, aceite de olivo, 6 chilitos de habanero verde, un aguacate y cilantro. Aquí es mi recipiente para poner mi guacamole, obviamente en la licuadora. En la licuadora voy a meter el cilantro, los chiles y el aguacate. Listo chicas, pues ya entonces solo le ponemos un poco de agua. Y listo para licuar. Pues así es como queda nuestro delicioso guacamole. Pica un buen. Solo lo vaciamos en el recipiente. Y le agregamos... Cebolla y cilantro. Le agregamos limoncito. Unas gotitas de aceite de oliva. Y sal. Y este es el resultado final de nuestro delicioso y picosísimo guacamole. Fácil, delicioso y económico. Pues aquí les muestro el resultado final de qué es lo que preparé el día de hoy. Que fue chuleta con frijolitos y guacamole. También estas ricas quesadillas. Mis queridas bellas amigas, me despido de este videíto. No olviden suscribirse y darle like para más videos. ¡Suscríbete y activa lo que les senticamos! Gracias.